Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Dala a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría cosa buena Dala a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría cosa buena Dala a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dala a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría cosa buena Dala a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Yo quiero estar contigo, vivir, contigo, bailar, contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu voz, quiero estar contigo, vivir, contigo, bailar, contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Hasta que tu celio se quede conmigo Pito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Nos vamos pegando